bueno como siempre bienvenidos a mi canal de youtube mi nombre es nelson ramírez muchísimas gracias a todas las personas que siempre se conectan a través de mi canal a través de mi plataforma de youtube hoy amiga y amigo del signo de tauro tauro que la bendición de dios te acompañe hoy mañana y siempre tauro si te quieres comunicar conmigo lo puedes hacer a través de mi número de contacto a través de mi número de whatsapp más uno nueve diecisiete nueve ocho dos seis tres seis uno más uno nueve diecisiete nueve ocho dos seis tres seis uno para mis consultas personalizadas recordándole a las amigas y a los amigos del signo de tauro que ya tenemos aquí en la plataforma de youtube tenemos el número ganador de hoy con la cruz numerológica vayan a ver ese vídeo cuéguense su número de lotería participen y llévense ganancias a sus hogares vamos a ver amiga y amigo del signo de tauro que te dicen las cartas del tarot para el día de hoy tauro si te quieres comunicar conmigo puedes hacerlo a través de mi número de contacto de mi número de whatsapp más uno nueve diecisiete nueve ocho dos seis tres seis uno si me quieres seguir en otra de mi plataforma lo puedes hacer a través de mi canal de instagram h ramírez en el zoom tauro que la bendición de dios te acompañe hoy mañana y siempre que dios ilumine tu camino tu sendero tu luz tu paz tu tranquilidad y tu equilibrio que dios alimente tu vida de paz de tranquilidad de amor de abundancia y de crecimiento te bendigo y me bendigo amiga y amigo del signo de tauro vamos a ver tauro 8 de basto 5 de oro haz de espada la carta del ermitaño la carta de la sota de espada la carta del 6 de copa la carta de la sacerdotisa la carta de la el colgado la carta de la reina de oro vamos a ver 2 4 6 8 9 perfecto amigas y amigos del signo de tauro el 6 de basto con el 5 de oro dice prepárate porque vas a hacer unas reparaciones dentro de tu casa prepárate porque vas a comprar algunos electrodomésticos para tu hogar prepárate porque vamos a mandar a reparar la nevera la lavadora la secadora un electrodoméstico algo que tiene que ver o con una computadora o con un laptop con un teléfono algo que tienes en tu hogar se va a mandar a hacer una reparación una reposición también la carta del 6 de basto con el 5 de oro va a llegar abundancia va a llegar dinero va a llegar estabilidad va a llegar firmeza a tu hogar en la de espada con el ermitaño y la sota de espada en este momento tauro tauro mira tienes que manejar un poco la situación a nivel familiar sobre todo con el tema de tus hijos tienes que manejarla o tienes que manejarlo con mucha delicadeza porque porque tú eres bastante impulsiva bastante impulsivo tienes un carácter bastante explosivo y a veces las desavenencias los conflictos los problemas que pasan con tus hijos se te pasa un poco el tono de la voz y además dices cosas que luego no puedes recoger en la de espada con la carta del ermitaño y la sota de espada también dice amiga y amigo del signo de tauro usted perdió a un hermano a una hermana que murió y tú sientes que tu hermana que tu hermano que esa persona que pertenece a tu grupo familiar se fue como con cierta rabia como con cierta envidia como con cierta molestia hacia ti y tú sientes que no tuviste es la oportunidad de aclarar las situaciones la carta de las de espada con la carta del ermitaño y la carta de la sota de espada dice que tienes que revisar si en tu casa yo te voy a decir algo tauro ve a la puerta de tu casa y échale bastante aguardiente échale aguardiente con un poquito mira lo que vas a hacer va a agarrar aguardiente vas a agarrar y le vas a colocar este machacando la pimienta negra y le vas a poner a hervir vas a agarrar y le vas a echar tres cápsulas de alcanfor vas a agarrar tres hojas de hierbabuena menta y si consigues puedes utilizar la hierba tela este como que se llama esta hierba que se me olvidó el laurel vas a agarrar la hoja de laurel lo vas a poner a hervir luego le vas a agregar aguardiente y vas a agregarlo en la puerta de tu casa para calmar un poco las energías y para atraer la prosperidad y el éxito a tu hogar hay que limpiar y lavar la puerta de la casa sobre todo tienes tauro la carta de la sacerdotisa y el 6 de copa entonces como que hay cierta envidia hay unas discusiones o unos problemas que has tenido con algunas vecinas con algunos vecinos no son tus enemigos directos pero si has tenido algunos impases y algunas palabras no sé si son la gente del condominio no no sé si son la gente de la cooperativa no sé si son la gente de la de la organización social lo que mantiene la zona lo cierto es que has tenido algunos impases o algunos conflictos con algunas personas hay una mujer de pelo negro gordita ella bajita rellena porque no se pareció rellena este mal encarada hay otra mujer que tiene el pelo así como rulo un poco morena hay hay un grupito de personas que te rodean que la verdad no te tiene muy buena vibra y siempre están como haciendo algunos comentarios un poco extraño la carta de la sota de espada con la carta del ermitaño en estos días vas a sentir una molestia porque una hija o un hijo quiere y salir de la casa quiere comenzar una nueva vida un nuevo proyecto y tú no estás muy de acuerdo con lo que piensa hacer la carta del 6 de espada la carta de la sacerdotisa la carta del colgado y la carta de la reina de oro estás esperando tener una reunión en la parte laboral para solicitar algún cambio para solicitar unas mejoras salariales para solicitar algunos arreglos que tienes pendiente la carta del colgado con la reina de oro también habla de que hay una mujer un poco joven de tu grupo familiar que va a tener un problema se le va a subir la atención discute demasiado pelea demasiado es bastante fuerte a nivel de carácter y cuidado si no le vaya a dar una cv o una situación que le pueda ustedes saben traer algunos problemas físicos una cv la carta del caballo de oro la carta del 3 de oro la carta del colgado no esperes más tauro para salir a buscar lo que por derecho y naturaleza te pertenece la carta del caballo de oro el 3 de oro y la carta del loco dice que en cualquier momento te vas a ganar un dinero y te vas a ir del viaje te veo en la playa te veo en el río te veo viajando al extranjero veo te veo viendo a los eeuu te veo viendo a europa a francia a chile a portugal veo amiga y amigo del signo de tauro que en cualquier momento vas a hacer un viaje que tanto anhelas y que tanto quiere vas a conocer un país o la ciudad vas a compartir con amigos con familiares la carta del caballo de oro con el 3 de oro y la carta del loco viene evolución y viene prosperidad en camino la carta del caballo de oro con el 3 de oro que van a llamar de una empresa para que comiences a trabajar yo te voy a preguntar algo tú has estado pensando amiga y amigo del signo de tauro comprarte un camión este aquí habla mucho lo que son repartir mercancía repartir medicamentos repartir comida este un camión para mudanzas o un camión para repartir insumos pero aquí ahora de un transporte tú quisieras como comprarte un transporte un camión algo para desplazar mercancías y la carta de la rueda de la fortuna la carta del 6 de basto la carta del rey de basto habla amiga y amigo del signo de tauro aquí nace la compra de terrenos aquí nace la compra de animales de granja aquí dice que usted va a montar un proyecto que tiene que ver con unas tierras con algo agropecuario con siembras con ganadería también dice la carta de la rueda de la fortuna con el 6 de basto y la carta del rey de basto que usted quiere ir a un sitio donde usted pasó parte de su juventud un pueblo una zona rural y usted quisiera como comprarse un terreno en esa zona para hacer una casa para cuando tenga más edad pasar sus últimos años en ese sitio la carta de la rueda de la fortuna dice cuidado con enjambres cuidado con abejas cuidado con avispas cuidado con insectos cuidado si cerca de tu casa hay algún tipo de enjambres ya sean avispas ya sean este abejas o insectos que lo vayan a sabotear lo vayan a tocar y te pueda hacer algún tipo de daño porque hay mucho cuidado con esto también antes de colocarse unos zapatos una camisa un pantalón que usted siente que tiene tiempo guardado dentro de un escaparate o algo por el estilo mucho cuidado porque puedes tener una picadura un poco dolorosa y que te puede tener algunos problemas amiga y amigo del signo de tauro cuidado con intoxicación cuidado usted te lavando el baño usted te lavando algo de la casa y usted está usando mucho cloro algún producto que haga que sus pulmones colapsen o que tengan algún tipo de problemas que no puedas respirar que te duela la cabeza cuidado con olores fuertes cuidado si a tu casa está entrando mucho humo un olor fuerte algo que te está trayendo problemas de salud la carta de la emperatriz con la carta del juicio y la carta de la muerte tú quieres que se haga justicia porque en tu grupo familiar primero tauro déjame decirte que en cualquier momento se va a presentar un problema un conflicto por lo que tiene que ver una herencia en vida una herencia en vida la persona no ha muerto y ya se están peleando ya están preocupados por la casa por los terrenos por la propiedad por esto por lo que va a dejar por lo otro también la carta de la emperatriz con la carta del juicio y la carta de la muerte tú quieres que se haga justicia porque en tu familia o secuestraron o notaron o mataron o violaron hicieron algún tipo de daño y esa espiritualidad tú sientes que está por ahí andante y tú quieres que se haga justicia por ese familiar o por esa persona la carta de la emperatriz con la carta del juicio y la carta de la muerte tú te enteraste o hubo alguien en tu familia tauriana tauriano que le hicieron un daño a nivel espiritual con un muerto y lo llevaron casi a la tumba la carta de la muerte habla de una perturbación a nivel espiritual y tú a veces te preguntas si la justicia divina realmente existe porque tú no entiendes cómo puede existir tanta maldad en la gente tauriano cuidado con dolores musculares cuidado con afecciones respiratorias la carta de la muerte 13 48 tu número de la suerte amiga y amigo del signo de tauriano vámonos ahora con géminis 14 15 15 16 15 16